El instituto que yo no quiero mucho, que es el que hace los premios Aptra, hizo la creación de los Martín Fierros para el cine y nos llevamos una sorpresa. Pero qué mejor que hablar con un especialista de este tema. Estamos con el licenciado Daniel Alberto Peña, que fue un hombre activo del Instituto del Cine aquí en la Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Un saludo grande, un abrazo. Acá estamos con Julio Ricardo y Andrea Pisciani para conversar contigo. ¿Qué nos podés contar de lo que sucede actualmente con el INCA? ¿Qué tal Diego? Buenas tardes. Buenas tardes también para Andrea, para Julio. Muchas gracias por llamarme. Saludos a los viejos. Bueno, ¿qué te voy a contar? Que lo que hicieron los artistas fue nada más expresar la defensa de una industria que está, bueno, como muchas otras, en decadencia por la gestión perversa de la gestión de este gobierno. Bueno, porque en realidad si había cosas para modificar, digamos, o para mejorar, habría que hacerlas. Estimo que sí que hubo cosas que había que mejorar, pero digamos, si yo tengo un coche que anda mal, lo arreglo, no le prendo el fuego y lo tiro al río. Y esto es lo que está haciendo esta gente con esto, con un total desprecio por lo que significa la construcción cultural a través de este arte que es el cine. Y un total desprecio por la gente, por las personas, con una, digamos, un disfrute absoluto por destruir familias. Realmente es, disculpen la expresión, pero es una porquería la gestión de este señor Pirovano. Es un delincuente porque además, digo, es un delincuente moral porque propone una cosa y hace otra. Dejó gente afuera del instituto y contrató familiares de él, el sobrino, que es que tiene un, digamos, un trabajo importante en las redes insultando y agrediendo a todo lo que es el proceso del instituto. En cuanto asumieron, trajo a su gente. Realmente es un desastre, un desastre. Y si lo cierran, ¿qué van a hacer con todo el material fílmico que hay archivado en el instituto? Porque todo el que hace una película tiene que dejar una copia para el futuro. Sí. Lo que pasa es que, en realidad, lo que están haciendo, para no decir que lo cierran, lo están desfinanciando absolutamente. Sacaron estos días, en el boletín oficial, la semana pasada y esta semana, hace 10 días, esta semana, una convocatoria para hacer películas documentales de historias breves. Es todo verso porque, en realidad, es para que la gente haga papeles, para que parezca que está funcionando. Y como lo están desfinanciando absolutamente y están destruyendo esta industria, que ya no es más industria, hemos retrocedido unos 30 años, fácil, ¿eh? Les digo, yo puedo hablar con propiedad, Diego, vos sabés, me jubilé hace dos meses, tuve 47 años de funcionario del instituto. Yo, además de haber estado en otros cargos, pasé desde cadete a gerente general. Pasé por todas las gestiones. No es un tema de política partidaria. Esta gestión es la peor, lejos, es un desastre absoluto lo que están haciendo, lo están destruyendo. Y lo peor de todo es que siguen con la corruptela, porque hacen como el tero, cacarean en un lado y ponen el huevo en el otro. Pero, además, el Instituto del Cine es un instituto histórico, porque lo creó, se creó en el comienzo del gobierno de Perón, cuando empezó a privilegiar el cine argentino, y llegamos a ser el proveedor de cine en castellano a toda América Latina, hasta México, que le quitamos el liderazgo. Exactamente. En realidad, Argentina tuvo hasta... Fue un crecimiento permanente. En la década del 90 tuvo un decaimiento importante, porque la industria del cine no... Digamos, la actividad del cine no implica sacar plata de la caja del Estado. Esto es una mentira absoluta, y, digamos, es una mentira que no tiene que ver con lo que marca la ley del cine, y en cómo funcionó el instituto durante más de 40 años, que yo puedo dar fe. Si en alguna gestión, porque se excedieron los gastos o por mala administración, pidieron plata a la caja central del Estado. Pero la ley del cine tiene un sistema que es virtuoso, que era con el 10% de las entradas de cine, con el 10% de las actividades de video, y con un porcentaje de las publicidades, y así el cine no solo no le pedía plata a otras áreas, sino que generaba plata para salud, para educación, para jubilaciones. Siempre fue el instituto un generador de fondos para las demás áreas, y nunca tocó un centavo de otras áreas de gobierno, mientras que tuvo vigente el 10%. Por supuesto, en las épocas, por ejemplo, del gobierno militar, ya sacaron el 10% dependía de rentas generales. Hola, Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy realmente... Me da tanta tristeza todo este tipo de cosas, porque nosotros fuimos un referente argentino en toda la parte cultural. Nosotros éramos como precursores, ¿no? En lo que era el cine argentino, el teatro, absolutamente todas las disciplinas del arte. Y, bueno, y yo lo que me llamó la atención, el secreto de sus ojos, ¿fue financiado por el Inca? Sí, sí, sí. Quiere decir que las personas que teóricamente, en este caso Campanella, que Campanella es un excelente director, que se opone a lo que es el Inca, él recibió el subsidio, ¿no? Para poder filmar la película. Disculpame, no hay que confundir la cuestión ideológica con el negocio. En realidad, Campanella, Brandoni, Franchella, son todos beneficiarios, fueron todos beneficiarios, de millones y millones de pesos del Instituto Nacional de Cine, con créditos y con subsidios para sus películas. Ellos cobraron de ahí. Además de lo que sacaron de boletería, a eso les llegó la plata del Fondo de Fomento Cinematográfico. Entonces, lo que están discutiendo no es un tema ideológico, lo que están discutiendo es un tema de negocios. Porque ahora lo que quieren hacer es favorecer las empresas multinacionales del audiovisual, como, por ejemplo, digo, no tengo nada en contra de ninguna puntualmente, pero Netflix, por ejemplo. Entonces, a ellos no les importa que la Argentina tenga su producción, porque la producción nacional le sacra ganancias, entre comillas, a las empresas multinacionales que se dedican a eso. Esto pasó toda la vida, la eterna pelea que teníamos con las distribuidoras multinacionales y con la Motion Picture, cuando permanentemente quiere venir a imponer semanas de exhibición sobre las películas argentinas. Es una pelea histórica de las multinacionales del audiovisual contra la Argentina. ¿Por qué contra la Argentina? Porque no es que nos creamos el ombligo del mundo. Porque en América, porque fuimos, como dijo antes Diego, los líderes, nos transformamos en líderes de la actividad audiovisual. Sobrepasamos a México, porque México entró al ALCA y no le dejaban tener protección. Se hicieron convenios, tenemos convenios que todavía están vigentes, con Europa, con España, Ibermedia. Realmente Argentina es un faro para la actividad audiovisual, junto con Francia, con España. No digo Corea, porque tiene un sistema mucho más cerrado que el nuestro, aunque también es un polo generador de audiovisual. Entonces lo que es, esto es una pelea de intereses. Y cuando yo hablo de corrupción, y de corrupción ideológica, es porque dicen que son liberales, y no son liberales, es mentira. Son conservadores y están trabajando, están respondiendo a las grandes empresas, que son las que le dan las indicaciones de lo que hay que hacer. Y escúchame, ¿y ahora qué pasos puede seguir la institución en esto que quieren desmantelar todo, y entregar, en cierta forma, para que los demás se hagan la América, con el tema de las producciones, en este caso, extranjeras, ¿no? Bueno, es que en realidad, por ejemplo, ¿a qué están atacando? Están atacando, el INCA tiene una característica especial. Tiene una característica especial que tiene que ver con que el personal del organismo se pone la camiseta. Si vos hablás con el personal del organismo, defienden al INCA como su segunda casa. Yo digo que es mi segunda casa, pero si hablás con cualquiera, o con la mayoría, amplia mayoría del personal, se pone la camiseta. Entonces, ¿qué hizo esta gestión? Le está pegando al personal. Obligó a hacer jubilaciones, dejó gente cesante por argumentos que tenía que ver con resoluciones de cómo fueron designados, desconoció concursos, de gente que entró con concursos, e igual los echaron, pusieron personal de disponibilidad. Actualmente han puesto otra vez un retiro voluntario, y entonces le dicen a la gente que si no toman el retiro voluntario, los van a pasar a disponibilidad y se van a quedar sin trabajo. Están apretando a la gente todos los días, les digo, reitero, 47 años adentro, puedo hablar con una experiencia, están apretando a la gente peor que en la época de los militares. Además le están entregando el negocio a las productoras norteamericanas, que vienen acá y hacen estas producciones con artistas argentinos, con técnicos argentinos, que después se las llevan y las distribuyen por toda América y las deben doblar y las deben pasar en Estados Unidos también, ¿viste? Sí, sí, la plata, el tema es que las utilidades y la plata quedan fuera del país. Y que acá lo hacen a muy bajo costo y ellos después la revenden carísimas, como nos vendían las series carísimas en los comienzos de la televisión. Sí, no es solamente la producción, la industria del cine tiene tres patas, que es exhibición, distribución y producción. También es negocio para la exhibición y la producción que no haya películas argentinas porque no tienen obligación de cuota de pantalla, que igual también eliminaron ese decreto que era del año 73, en 1405. Y entonces hacen lo que quieren, hacen y deshacen lo que quieren, cobran los porcentajes que quieren, aprietan a los cines y los dejan sin películas y les dan una película taquillera en el año y los condicionan para que el resto de los meses tengan películas de relleno porque todo el mundo se llena más, todo el mundo no, con los que están en contra, se llenan la boca hablando de la cantidad de espectadores de las películas argentinas, pero ¿por qué no hacen la estadística de cuántas películas norteamericanas se estrenan? A ver cómo el promedio les va a dar mucho mejor, mucho peor para ellos. No este año, no, no este año porque el gobierno está consiguiendo su objetivo. Hasta ahora estamos ya en el mes de octubre y solamente estamos alrededor de un millón de espectadores para cine argentino, un 3% de un total. Cuando el año pasado y los otros años estábamos en 26, en 27, en 22 millones, realmente están consiguiendo el objetivo, está volviendo... Mirá, hace un rato tuve una reunión con gente de la industria, está volviendo esto y la gente dice no, quiere ver una película argentina. Claro, porque lo que quedó es lo que... Quedó los yanquis y no para ver, porque ya no hay más cine... Es lo que quedó rascando la olla. No, se quedaron... No, se quedaron... Los yanquis se quedaron con las exhibiciones en la Argentina, son todas películas norteamericanas. Se estrenan una película... Absolutamente. Es norteamericana. Yo veía siempre y ahora no veo más, porque no hay. Cine sueco, cine noruego, cine ruso, cine polaco, cine maravilloso, cine francés, cine italiano, no hay una... Ninguno firma más. No hay más filmaciones de esos países. No, el tema es que, digamos, es la política, digamos, más allá de defectos que hubo en la anterior gestión, ¿no? Yo siempre digo, no puedo negar que hubo defectos, pero repito con el ejemplo de antes. Yo este coche anda mal, lo arreglo. No lo prendo poco, lo tiro al río. Más allá de los defectos que hubo antes, en las últimas gestiones, esta gestión está cumpliendo con el objetivo de destruirlo en el instituto. Esto es lo que están haciendo. Están destruyendo las bases. Se van a perder películas históricas. No funciona el Sinaín. Tienen que... Es para la protección de las películas. Es un desastre lo que están haciendo. Un desastre absoluto. Y lo que quieren, bueno, como quieren, no solo acá, sino en todo el mundo, necesitan que la gente no tenga memoria, que no haya historia. Porque si vos no tenés memoria, si no tenés historia, te pueden dominar mintiéndote. Yo lo que están haciendo creo que tiene que ver... Digo, yo siempre tomo una frase, le reúne una frase a Jorge Cosia cuando era presidente de YouTube que decía que un país sin cine es como una casa sin espejos. Y esto es lo que están haciendo. Esto es lo que están haciendo. No quieren que nos miremos de nosotros mismos. Aparte, inclusive, las posiciones que dieron, las indicaciones que dieron para... Si alguien quería producir, pusieron temas que no se pueden tratar. No se puede hablar de temas de derechos humanos, no se pueden tratar temas de género. Una barbaridad. Un autoritarismo absoluto y lamentablemente, y ahí, también no es que pegue para un lado solo, lamentablemente, algunos errores en algunas gestiones hacen que, mezclado con el, digamos, la propaganda de los medios hegemónicos que están interesados en esto, hacen que la gente en general opine que está bien o que no le importe lo que está pasando con el cine argentino. Y somos el único país del mundo que no protege nuestro patrimonio cultural, porque yo en Francia, en el Museo del Louvre, pude ver películas viejísimas, porque las tienen todas pasadas a video, y vos te sentás frente a una máquina, tocás un botón y te aparece la película que vos querés y la ves. Acá no tenemos un cine de arte, no tenemos un área de, digamos, cine arte que sea del Estado, porque el gomón están tratando también de fundirlo, y lo que pasa es que tampoco tiene mucha producción últimamente para poner, está poniendo lo que fue quedando. Lo que pasa es que, digamos, a un presidente que no le importa si la gente se muere de cáncer sin remedios, que no le importa que la gente se quede sin trabajo, que se quede sin comida, qué le va a importar si no se hacen películas, qué le interesa. No tiene, no tiene esa... Pero aparte, perdón, Daniel, lo que tenemos son todas las salas que son, que no son argentinas, y nosotros que estamos en la calle Lavalle, cuando salimos de la radio o cuando vamos a llegar, nosotros no podemos creer lo que aconteció con todo lo que era en nuestras salas, que se exterminó. Bueno, la calle de los cines se transformó en la calle de los bolillopes. No, sí, hay un montón de shopping y después de los brasileños. Que venden de todo, los vende Tutti. Y los templos. Cuando aquí en la calle Lavalle está el cine electric, es el cine más antiguo de 1919, se convirtió el electric, que está frente a lo que era a la casa del fundador de la ciudad de La Plata, que también lo tiraron abajo e hicieron una galería. Ahora es un gimnasio. Desapareció ese cine, que es un cine histórico, el primer cine de la Argentina. Es increíble. Ese cine lo había durante unos años últimamente, hace unos años estuvo funcionando con el nombre de Monumental 2 o de Monumental 6, no me acuerdo que no me hubieran puesto, porque la empresa del cine Monumental, que está en otra cuadra, Se había hecho cargo, sí. Felman, se había hecho cargo. Bueno, lamentablemente falleció él, la gente que quedó está viendo una, digamos, tiene un enfoque más comercial y mercantilista y no era negocio tener abierto ese cine. También, digamos, tiene cine cerrado sobre la calle Cabildo, en el barrio de Belgrano, tenés el cine arte, el que era el viejo sabor, que está cerrado, el general Paz, que está tapeado. El ATLAS sigue todavía, ¿no? ¿Qué cosa? El ATLAS sigue todavía, el que está cerca del juramento. No, sobre juramento, no. No, sobre Cabildo. No, 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 quedó solamente el complejo de la calle Obligado, que es el cine multiplex, que tiene uno enfrente de otro en diagonal, esa misma empresa tiene un cine, un complejo en Pilar, otro en Ezeiza, y es, digamos, los herederos de Felma que tienen también el monumental. Y escúchame, y el 10% que era en el ticket que iba para, en este caso, para el Inca, ¿ahora ya no va ese 10% el porcentaje? Y debería ir, pero la verdad que por lo que está sucediendo, si no dan explicaciones de nada, imagínate que sacaron, eliminaron el tema de información, ¿viste? Cuando uno pedía una información, la información pública que era obligación. Hoy preguntás y no te dicen. Bueno, supuestamente es un tema estratégico para la seguridad del país que se estén robando la plata del instituto. Y entonces, ¿qué ingresos tienen en este momento para poder solventarse? El instituto hoy supuestamente tiene el 10% de las centrales de cine, que es importante, y la parte que viene del confer. Lo que pasa es que no sé, digamos, no tengo conocimiento, yo lo repito, hace dos meses que me jubilé, y esta gente tiene todo bloqueado el tema administrativo. Sinceramente, no se sabe qué están haciendo con la plata. Sí se sabe que contrataron gente, armaron un festival de Madre Plata más truchos que nadie sabe que se hace ahora en noviembre, se perdió Ventana Sur que pasó a Montevideo que se hace a principio de diciembre, y hubo un evento importantísimo con Francia que se hacía en Argentina todos los años. Digo, están tirando todo por la borda, digamos, un desastre, un desastre. No hay una buena, porque no hay una que vos me digas, bueno, mira, hicieron tal cosa y puede ser que salga bien. No hay nada bueno, ni una a favor desde que asumió esta conducción, que es un desastre catastrófico. ¿Quiere decir que el año que viene va a haber películas argentinas o no va a haber películas argentinas? ¿Van a poder filmar o no van a poder filmar? Sí, va a haber películas que tengan aportes, digamos, multinacionales o empresas privadas, pero, a ver, alguna película va a haber, pero seguramente, a ver, si vos sos una empresa privada o una empresa multinacional que tenés plata para invertir, ¿vas a ir a buscar a Daniel Peña para que haga un documental? No, ¿vas a ir a buscar a Franchella? ¿vas a ir a buscar a Darín? Porque después lo vendés al exterior. No está mal. Lo que está mal es que desaparezca lo otro, que desaparezca el cine de autor de la Argentina. Sí. Pero no es que uno esté en contra de la gran producción, está perfecto, porque además de la producción industrial grande, vive con el sistema que tiene el instituto de realimentación, con los créditos y los subsidios, vive el resto de las películas y algunas llegan a ser grandes éxitos, pero así no hay opción de lo otro, no hay opción para nuevos directores, no hay nada. No. Digamos, después de todas las mentiras, si me permiten, porque yo sé que en la radio voy a decir algo que nunca se dice, que el tiempo es tirano. Es mentira lo que dicen y quedó instalado de que se dan subsidios que no se rinden. Es una ignorancia absoluta. La ley de cine establece créditos para hacer las películas y el subsidio que establece la ley de cine, que no tiene que ver con otros subsidios que se pusieron y sí hay que ordenarlos, el subsidio que establece la ley de cine es el precio básico de una entrada por cada entrada vendida. Quiere decir que una película si vende 100 entradas va a tener un subsidio por 100 entradas, no por 5000 entradas. Bueno, como estaba señalando, es un gusto poder saludarte. En la radio el tiempo es tirano. Yo me he zambullido en un universo que no conozco a través de todas manifestaciones tuyas. En nombre de Diego Carbone, de Andrea Pisciani, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. No, no, el agradecido soy yo, estoy a disposición, si un día quieren que me corra un ratito, estoy totalmente a disposición para documentar todo lo que digo, les repito, casi 5 décadas ahí adentro no me la cuentan, conozco a cada baldosa para qué lado está floja. Ay, qué lindo. Qué lindo sería que venga. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Un honor contigo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Qué bueno hablar y escuchar con gente que conoce del tema, ¿no?